A casi un mes de la inundación que vivieron pobladores de la cuarta sección de la Colonia Buenos Aires de San Antonio de la Cal, la ayuda aún no llega, a pesar de los escasos 15 minutos que separan a esta demarcación de la capital oaxaqueña. El gobierno del estado que encabeza Alejandro Murat se ha visto rebasado por estas contingencias naturales, denunciaron los colonos. Pues mi enfermedad es que pues dijeron que nos iban a apoyar con unos colchones y que tierra, pero no. ¿Qué está usted para comprar esta tierra? Este, a mil pesos el carro me dieron. ¿Cuántos carros tiene usted? Tres. Tres carros. Tres carros, porque ya había mucho mosquito y ya nos están picando mucho. Había lo de acero y todo, y tuve que comprar mi tierra. Zapatos, todo perdimos. Trastes, sí, cobijas, son los que se escaparon nada más, pero temo ocuparlas porque por la infección hay casi. El pasado 7 de septiembre el desbordamiento de un río sorprendió a una veintena de familias en esa demarcación que no solo quedaron inundadas, sino que además con el terremoto de 8.2 grados remató parte de su patrimonio dejándolos ahora sí en total indefensión. Las lluvias, ¿no? Que fue del desbordamiento del río que está aquí entre, que colina entre San Agustín y Buenos Aires. Pero dicen también que fue la represa que está arriba de San Agustín. La verdad no sabemos si es verdad o no, pero pues sí nos gustaría que fueran a ver, ¿no? Alguien, las autoridades, porque si se vuelve a llenar esa represa, que según dicen que la abrieron, si no va a volver a ocurrir. Y ahorita pues la verdad, pues la verdad el presidente municipal sí nos ayudó con despensas, pero pues nada más, porque la verdad del DIF, de parte del DIF o de las personas que anduvieron, pues sí, nada más solo una cobija y unas colchonetitas, pero eso fue todo, la verdad, ya no nos ayudaron con nada más. Aún no tienen certeza de qué fue lo que ocasionó esta inundación. Lo único que sí saben es que los representantes del gobierno actual solo posaron para la foto, prometieron ayuda y hasta el momento solo se han burlado de la desgracia. No es justo que nada más en campañas y cosas así, con una despensa, con esto para el voto, ¿no? Y ya cuando lleguen ahí, pues ya, ¿no? Y pues más que nada los que ganan súper bien, ¿no? Los secretarios, los del gobierno, que ellos ganan, cuánto ganan a lo que nosotros ganamos. A don Cándido no le queda de otra más que esperar a que las autoridades cumplan para restarcir los daños, ya que su economía está limitada. Ya nos dieron el número de folio, pero aún no han venido. Van a, iban a valorarlo, primero vinieron a una visita para valorar, checaron todo, las grietas, fisuras, entonces dijeron que, pues sí, van a, que esperáramos. Con información de Damon Sánchez e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.